El día de hoy vamos a hablar del santo más joven de la iglesia católica y es Carlos Acutis. Nació en Londres el 3 de mayo de 1991. Sus padres italianos no practicaban ninguna creencia. Nació en una familia adinerada y desde muy pequeño mostró una fuerte devoción religiosa. Acutis utilizaba el internet para hacer el bien. No se cansó de compartir por internet su gran amor por la Eucaristía, por la Divina Misericordia y por la Virgen María. Acutis ya es anunciado como el santo patrono del internet. Fue un estudiante italiano y aficionado por documentar milagros eucarísticos. Toda esta información la recabó en un sitio web antes de que falleciera por leucemia. Él decía que para viajar en globo hay que descargar peso y que también el alma para elevarse al cielo necesitaba quitarse de encima esos pequeños pesos que eran los pecados veniales. Carlos Acutis falleció a los 15 años en el año 2006. Fue colocado en camino hacia la santidad después de que el Papa Francisco aprobara un milagro atribuido a Acutis, la curación de un niño brasileño de 7 años de un raro trastorno pancreático, después de entrar en contacto con una reliquia de Acutis, una pieza de una de sus camisetas. La tumba de Acutis ya ha sido abierta. Su cuerpo luce como si no hubiera sufrido la descomposición propia de los años. El estado en que se ha conservado sus restos ha hecho que en las redes sociales muchas personas afirmen que se trata de un cuerpo incorrupto. Carlos fue mi salvación, revela su madre, el amor apasionado que su hijo sentía por Jesús, llevó a que esta mujer joven, exitosa, de una familia intelectual y alejada de la fe, se cuestionara su forma de vivir. Había ido tres veces a misa en su vida, su bautismo, su primera comunión y la boda, hasta que el pequeño Carlos de cuatro años la llevó a entrar a la iglesia. Y poco a poco tuvo una conversión. Algunas frases de Acutis fueron, la Eucaristía es mi autopista hacia el cielo. Estoy feliz de morir porque he vivido mi vida sin desperdiciar un minuto en cosas que no agradan a Dios. La felicidad es mirar a Dios. La tristeza es mirar hacia uno mismo. Lo infinito es nuestra patria. El cielo nos ha estado esperando siempre.